Mientras tanto, escuchamos al defensor del pueblo, al señor Tezano, hablando del tema de Achacachi. Ha sido duramente cuestionado, criticado. Incluso ayer, anteayer, pidieron la renuncia de Tezano. Edgar Meidana, dirigente comité de movilizaciones de Achacachi, señaló que el defensor del pueblo, David Tezano Pinto, debería iniciar procesos en contra de los policías que usaron agentes químicos y perros sobre mujeres. Su atribución es defender al pueblo. Así que, señor Tezano, haga su trabajo. No malgaste los recursos de nuestro pueblo, porque esa no es su misión. Su misión es, como le digo una vez más, defender al pueblo. Espero que haya tomado alguna acción de ese apaleamiento, de esa gasificación a estas hermanas heroínas de Achacachi. También señaló que el defensor del pueblo se toma atribuciones que no le competen. De que este señor actúe como tiene que ser, como un defensor, pero no como un político, porque esa no es su responsabilidad, no es su trabajo.